¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Se la vas a arrancar de un tirón? Pues sí. Precisamente es eso lo que voy a hacer. ¿Qué sandez estás diciendo? ¿No podrías? Te tumbaría el suelo de un puñetazo. Y además, aunque pudieras, te denunciaría el punto. Tú déjame a mí. Ya sabes que tengo recursos de sobra. Lo haré de tal manera que no sabrá ni siquiera quién le ha atacado. ¿Y si sospecha de ti? De mí y de todo, Quisque. Lo que voy a hacer es buscarme una coartada. Le pediré el día libre y le diré que voy a estar en Villalpanda arreglando ciertos asuntos. ¿Y si sospecha de mí? No. Dudo mucho que llegue a sospechar que le ha atacado una mujer. Aún así, por si acaso, cuando yo le vaya a quitar la cadena, tú procura darte una vuelta por la Plaza del Polo, que te vea todo el mundo. Que no me gusta, no me gusta. Que le hagas eso a Mauricio, es un buen hombre. ¿Ahora me vienes con Melindres? Pero no hay otra manera de conseguir esa llave. Tuviste la oportunidad de hacerlo a tu manera, Nazari, así que ahora vamos a hacerlo a la mía. ¿Y si le haces demasiado daño? ¿Y si sale mal herida? ¿Quieres que tu hijito siga bien? ¿Eh? Pues déjate de remilgos. Ya sabes lo que hay que hacer. ¿Cuándo va a ser? Si todo va bien, mañana por la tarde. Estate preparada. ¡Gracias!